hola a todos este es luis daniel color número 1 este vídeo va a ser sobre el morro que le voy a enseñar una por encima ya que no pude entrar por circunstancias mal en el morro oye que hay entre dalmao y el partido victoria ciudadana correctos sabes que hablé con una persona el domingo que habla es una persona que sabe del tema que tal día estás demasiado del día no es la fuente no es la fuente de plaza de américa no es un fuente o un fuente o un chorro de un chorro y el morro no podemos entrar y dale yo tengo mi conciencia abierta no 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 no